Unos 200 nicaragüenses en Panamá han solicitado al gobierno de Nicaragua puedan repatriarlos. Ellos se encuentran en condiciones precarias y sin trabajo debido a la crisis sanitaria y cuarentena obligatoria impuesta por el gobierno de Panamá. Efectivamente estamos solicitando a 200 nicaragüenses en regresar a Nicaragua debido a esta pandemia global que vive el mundo, principalmente nosotros, las familias 200 nicaragüenses que estamos acá en medio de esta crisis humanitaria por COVID-19 en este país canalero. Nosotros prácticamente ya vamos por cerrar los dos meses de estar sin ningún empleo ya que el gobierno nacional de Panamá decretó una cuarentena y cerró la mayoría de todas las empresas y solamente están exceptuadas las que trabajan en el área de salud y para la seguridad de policía, ambulancia y cosas así. Arbenis Valdivia es uno de los 200 nicaragüenses quienes han solicitado la repatriación de manera formal pero las autoridades no han brindado respuesta positiva. Nosotros estamos solicitando a las autoridades competentes de acá de Panamá por parte de Nicaragua que nos ayuden a repatriarnos a través de un vuelo o viaje humanitario ya que las autoridades panameñas han autorizado las entradas de los nacionales y la salida de los extranjeros que desean retornar a cada país por medio de un vuelo humanitario. Estamos tratando de solicitar a las diversas autoridades máximas ya que el gobierno central de Nicaragua es la única persona autorizada en hacer las debidas solicitudes para que nosotros podamos regresar a nuestro país y lógicamente estamos dispuestos a seguir todos los protocolos que requiere la Organización Mundial de Salud para poder estar bien de salud. Tenemos una respuesta completamente absurda de parte del señor embajador Marvin Ortega Rodríguez a través de una llamada vía WhatsApp telefónica que él no tiene ninguna autoridad de repatriar a ningún nicaragüense el cual le hizo la mención a una de las compañeras de esta lucha de querer regresar al país le dijo que no tenía ninguna autoridad para regresar o para repatriar a ningún nicaragüense y que Copa está cobrando 2.600 dólares por persona esa fue la respuesta que nosotros obtuvimos a través de llamada telefónica. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano